Lente Regional, noticias y opinión. Tuvimos una gran pérdida este fin de semana, el día sábado en la madrugada, media noche aproximadamente, se nos ingresaron a la empresa Celuparte Florencia, nos juntaron equipos de alta gama, entraban por la parte de atrás, dañaron la reja, quitaron la puerta, posterior a ello también abrieron la caja fuerte, robaron una alta suma de dinero del sistema de Bancolombia, de FETI, y posterior a ello también los celulares de la gama alta, lo cual es una gran pérdida para la empresa, estamos realmente afectados por ese tema ya que nos encontramos solos, el tema de comercio siempre ha sido afectado y nunca nos acompañan, la policía solamente viene a hacer un acompañamiento en el momento de los hechos, pero posterior a ello no se ha vuelto a pronunciar nada, es la hora que no sabemos nada de fiscalía que hasta que no, fuimos a averiguar a la fiscalía hoy y que hasta que no le hacían en un fiscal y no hemos visto nada por parte de ellos, la verdad eso entristece mucho y nos sentimos muy invadidos por esta gran pérdida, este gran dolor, tenemos muchas ganas de salir adelante y sé que estamos a salir, pero estamos solos, estamos solos en ello y eso nos tiene bastante preocupados, estamos en la disponibilidad de, ojalá que alguien nos dé información de esto, ofrecer una recompensa por la recuperación de estos artículos, de estos equipos, ya que es un gran capital principal de la empresa, ya en los que nos puedan colaborar sería de mucha gran ayuda. ¿En cuánto calcula la pérdida total, hablo de lo material, y cuéntenos qué tipo de equipos se llevaron para que la gente que sí los ve, pues haga la denuncia y pueda informarles? Sí, aproximadamente en el equipo de celulares, pues iPhone es una gama alta, eso es supremamente costoso, por unos 200 millones de pesos y 60 millones en efectivo, la pérdida que tenemos en el momento, le rogamos a las personas que de pronto le brindan estos equipos, por favor informarnos, o que alguien sepa de qué personas ha estado comercializando este tipo de artículos, para que por favor nos informen, de igual manera estos equipos ya van a ser bloqueados, de tal manera que no va a ser de vida útil para las personas que lo adquieran, recordar que son equipos totalmente sellados, igual tenemos la información de todos los e-mail, tenemos toda la información de cada e-mail de cada equipo, y pues de igual manera no van a servir de nada, entonces agradecemos a las personas que nos puedan apoyar en este tema. ¿Como comerciante quieres ofrecer una recompensa y qué tipo de elementos se te llevaron para que la gente sepa qué es lo que estás buscando? Pues como tal, queremos ofrecer una recompensa del 10% de la mercancía que se recupere, tener en cuenta que son equipos de alta gama, se llevaron de iPhone 12 Pro+, iPhone 12, todos los modelos de gama alta de iPhone, que oscilan entre los 200 millones de pesos, y también abrieron la caja fuerte que fueron 60 millones de pesos en efectivo. Pues estamos muy afectados por el tema de la pandemia, hay muchas veces operativos también que nos han afectado bastantemente, y pues rogamos que ojalá estas situaciones se puedan solucionar y podamos tener apoyo de la fuerza pública, ya que pues en realidad nos sentimos solos y en realidad necesitamos de su ayuda. Bueno, pues esta es la denuncia que hace un comerciante de la ciudad que ha sido afectado por la pandemia en esta época tan difícil y que hoy pues sufre un hurto millonario. Que por supuesto afecta a su economía. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, Segundo Piso, Local 206-207.